Del 12 al 16 de noviembre se llevará a cabo de manera virtual el Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020, que se realizará en los días en que se realizaba la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, cuya edición de 2020 fue cancelada. Con la participación de 55 sellos editoriales y 45 librerías, además de la colaboración de Coahuila, Durango y Mérida, entre otras entidades, se realizarán actividades como cuentacuentos, teatro, música y narración en lengua de señas mexicana, así como la inscripción gratuita al Seminario Internacional de Fomento a la Lectura. Como parte de las 35 presentaciones editoriales que se llevarán a cabo en vivo dentro del Festival, la escritora alemana Cornelia Funk y el escritor e ilustrador australiano Oliver Jeffers darán a conocer los títulos La Copa de Plomo y Oro y lo que construiremos respectivamente. El festival se transmitirá a través de las redes sociales del Fondo de Cultura Económica, Alas y Raíces, y sus contenidos se alojarán en las páginas web del propio Fondo de Cultura, así como del programa Contigo a la Distancia. Con edición de Andrés Viera.